Buenas, como andan todos vídeo parte 2 de nuestro amplificador KenWatt modelo K405 de 1980 de industria japonés lo levanté un poquito para que puedan ver el frente sí porque me queda el celular muy alto así que bueno, a ver está bien acomodadito ahí sí, es para que vean más detalladamente bueno, como dijimos este amplificador estaba funcionando pero tenía sus pequeños detalles de vallas y algunas cositas siempre apuntando a lo que es llaves potenciómetros y obviamente la limpieza interna y exterior, estética, como verán ya está brillando y ese es su color original y no marrón bueno, sencillamente lo que hice acá es limpiar todas las llaves limpiar todos los potenciómetros y que no haga ningún falso contacto y que el sonido no se corte y demás se ve que el amplificador estuvo en alguna cocina o en algún quincho o churrasquera como se dice acá en Mendoza, porque tenía mucha grasa, mucha grasa adentro y por eso que igual estaba todo amarillento esto y de color marrón así el aluminio todo manchado así que se ve que estuvo en algún lugar o en una cocina o en un lugar donde se asado bueno, me costó limpiar, tuve que bañar la placa en alcohol para sacar toda la grasitud del circuito voy a revisar todo y bueno, toda la limpieza interna bueno, acá sacamos el frente que siempre lo hago, casi la mayoría de los equipos que se puede saqué el frente y lo limpie por ya suelto, separado le saqué toda la grasitud, siempre con espuma y toda la cosa y quedó lindo bueno, ahí está, quedó bien presentable hicimos su mantenimiento completo y ya le hice su video en HD que después lo voy a subir muy lindo sonido y muy lindo visualmente bueno, como siempre explico estos modelos siempre venían acompañados de una casetera, de una deck de una radio, un sintonizador eran los complementos que se le ponían a estos más a su bandeja original las bandejas originales son las líneas Kenwood 1600, 1700, 1500 que son los modelos de estos amplificadores de los que iban en su conjunto bueno, mucho no hay para decir, ya está funcionando, está lindo, está hermoso y va a durar miles de años más video parte 2, tiene un amplificador integrado Kenwood modelo K405 de 1980 de industria japonesa tiene unos 45 watts por canal y es un sonido muy lindo y fuerte nos vemos